que tal amigos yo soy Luz y seguimos desde la primera reunión de coleccionistas de coca cola aquí en la Ciudad de México y estoy con Richie Mesa que nos visita desde Chile de Santiago los venimos acá acompañar apoyar eso está genial Richie cuéntanos cómo empezaste coleccionar todo esto de coca cola bueno yo afortunadamente años atrás hartos años atrás trabajé en publicidad para coca cola y ahí conocí la marca y aprendí a quererla a saber la importancia que tiene en la sociedad y no sólo en eeuu sino en diría que en todo el mundo es una de las marcas más importantes y yo estoy presionada por la cantidad de coleccionables que saca y cada país tiene su magia cuéntanos un poquito de qué traes tú que es muy especial para ti desde allá desde Santiago de Chile bueno cosas especiales casi todas son especiales cuando uno cuando un coleccionista consigue ya tiene su historia tiene su sufrimiento entonces en realidad casi todas si no todas son especiales para nosotros pero si entendiendo a tu pregunta yo te digo te quiero mostrar la botella de la primera convención que también tuvimos nuestra primera convención si te fijas ahí y tuvimos el orgullo de diseñarla nosotros para que coca cola no la hiciera y tú puedes ver que está el cóndor y la cordillera de los andes esta es una de las botellas que más me enorgullece porque como parte de la organización de chile nos sentimos demasiado halagados que coca cola nos haya apoyado tanto con este tipo de artículos que se siente maravilloso que realmente la marca de donde surge tanta pasión diga ok qué bonito yo los apoyo si es que sabes que nosotros nos hemos juntado con ellos en algunas ocasiones la primera vez que nos juntamos te digo que lo primero que ocurrió que ellos nos empezaron a dar las gracias porque nos decían que nosotros no sólo promocionamos si nosotros ofrecemos algo más nosotros amamos la marca nadie nos paga nosotros no ganamos dinero si bien tú puedes ver que aparte de canjear vendemos también compramos y en el fondo con las cosas que podemos vender gastamos menos no es negocio la verdad que no es negocio esto es pasión entonces ellos nos agradecían porque nosotros generamos para la marca algo que ellos con su publicidad no pueden que es el amor a la marca entonces felices ellos felices también con nosotros eso está sensacional y como tú lo dices que lo reconozcan que lo agradezcan es un aliciente pero hay algo ahí que nos está señalando ahorita richiquen es como se vendía en un principio ya la coca cola bueno nos remontamos a más a más de 130 años 133 y esto se vendía en vasos como un jarabe era un producto farmacéutico ya mucha de esa historia la saben y desde que pasó a ser un refresco bueno pasaron pocos años para que se creara una botella una botella única especial para que los imitadores que desde siempre comenzaron y han seguido no pudieran compararse la gente no se confundiera y han creado algo maravilloso que es la forma contour como se conoce que la clásica botella coca cola así que eso es lo que una de las cosas que nos más nos apasiona la botella que la conseguimos que si viene la misma en distintos países ya le comienza a notar distintas formas distintos detalles de hecho lo que viéndolos así tan de cerquita te das cuenta cómo ha cambiado y cómo cada una tiene su toque y así 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 es cada una se adapta y que sabe que se adapta a cada mercado algunos mercados toman más refresco necesitan botellas más grandes otros toman menos botella más pequeñas los costos hay muchas cosas que como yo no soy experto en marketing no sé pero entendiendo todos esos puntos y hay botellas muy muy distintas y sobre todo coca cola entendido que hay mucha gente apasionada detrás de la marca entonces afortunadamente para nosotros sacan ediciones especiales que conmemoran o auspician eventos deportivos musicales sociales así que hay un nicho ahí que andamos todos los coleccionistas detrás de eso y para todos nuestros amigos chilenos como pueden encontrar este grupo tan bonito allá o en redes sociales se reúnen donde los podemos encontrar allá bueno facebook nosotros tenemos muchos seguidores y amigos mexicanos por eso estamos acá vinimos cinco coleccionistas de santiago de chile de puntarenas de pucón así que nos conocemos nos contactamos en facebook club de coleccionistas de coca cola chile entren todos bienvenidos y ahí platicamos ponemos noticias mostramos nuestras colecciones que es básicamente lo que más nos apasiona compartir amistad y eso de eso se trata el coleccionismo gracias gracias por mostrarnos todo y como dices esta es una pasión que a todos nos une no importa el país no importa cual sea todos coleccionamos algo y eso es lo que nos une como coleccionistas muchas gracias Richie gracias a ti por la entrevista y a pasarlo bien ojalá que el próximo año se haga de nuevo y venga más gente todavía eso esperemos porque está sensacional y pues bueno juegos amigos nosotros nos despedimos pero nos vemos a la próxima yo soy luz estos juegos suetes y coleccionales bye bye